Mira y me calo en G, bebecita Anuel, ya basta lo muerto hoy día Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú me fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé